Ok. ¿Qué te gusta más? ¿Lanja Mexicana? ¿Filipina? ¿Ga? Me gusta Mexicana. Gana más el gallo bueno. ¿Si? Sí. ¿Filipino o...? Filipino. Un gallo corriente que no quiere... ¿Te puede? Me corren, me corren... Pero... Pero... De todos modos te gano bueno por ese Taiwan gallo. ¿Caf? No. Hay mucha gente que ponen Street 9 y drogas y todo para aguantar los cortados. Blackly 40 también. No, también. No voy a marchar con nadie. No, no te los di. Antes en el tipo de... Capri State... O sea, mucho Blackly 40. ¿También ahorita? No me gusta. No me gusta esas cosas. No... No meto nada en los leyes. Si no puedo ganar derecho, no quiero ganar. ¿Comprar peleas, vender peleas tampoco? No. Ninguna vez en una. ¿Nunca en tu vida has comprado algo? Ninguna vez. Una vez estaba jugando un derby... Esclandestino en California. Ajá. A ver, de 3 mil dólares en entrada. Llegamos hasta el final y toda la gente juntaron. Y agarraron... Seleccionaron cual gallo me quieren echar. Y... Y me... Se ve así de grande. Pero... Me quieren decir que... Todos los partidos nadie tiene un gallo de 200 como mi gallo. Ajá. Y... Me echaron... No sé cuándo empezó el gallo. Era grandísimo. Ajá. Pero yo vi que mi gallo estaba cortando demasiado. Y en el aire... Entró... Ras... Lo... Lo matas. O sea... Un buen gallo... No lo vas a cargar. Claro. Lo vas a cortar. No lo vas a... Y... Y tú... Es mucho más grande. Pero... Si no traes una pata, pues otra vez una pata. Claro. Si te pegan... El cuello. El cuello. Es lo mismo. El cuello, gallo macho. Es lo mismo. Entonces... Tu navaja... Tu... Comate favorito... La mexicana. Si. Por qué razón? Eh... Porque... Con esa navaja... Si el gallo está pegando el gallo y... Y... Y pelea más... Rápido se... Se... Se gana la pelea. Y con el gaf... Si no... Es... Pegue el gallo, pegue el dedo. Esto que pegues algo... Duran las peleas mucho. Tienes que estar fino el gallo. Pero... Es fuerte. Si. Allí puedes probar algo para sultarte. Y puedes probar. Pero... Claro. Hay veces... Duran las peleas tanto y... Ganan uno por un tiro. Como... Aquí está seco el clima. Duran mucho las peleas. Claro. Y hay veces ganan un gallo por un tirito. Cuando lo otro debería ir mucho mejor. Pero... Normalmente... En... Tu hiciste la semana pasada. ¿Cómo vas a salir rápido? Cuando un gallo... Es bueno... Estás bien y bien. Las peleas... Donde le pegan... Ahí le dan. Claro. No debe de... Tiri, tiri, tiri... No. Donde pegan tienen que cortar. Donde pegan... Tienen que... Un chulo de sangre... O... Un... Quito de la pata. Donde le pegan... Tienen que quitar algo. Claro. Ahí. Es el... Es el... Es el... La cosa mayor. Corte y casta. Que aguanten... Las puñetas. Sobre todo. Yo creo que el 90% de las peleas... Están a importar a los gallos. Tienen que... Tienen ese... Parte corte... Y parte también... Este... Salud. Que tengan también... Que estén healthy. Que tengan... Que tengan salud. Un huevo que es bien saludable... Y bueno mamá y bueno papá... Donde le cortan... Donde le cortan... Donde le cortan... Y dice que arriba de la espalda... Donde están los huevos... El gallo... La tripan de afuera... El gallo paren... Y... Y se enoja... No mamá... Un gallo... Buen gallo... Buen papá... Y sano... Es un gallo destripado... Eh... Con un tiro en la espalda... Dado los huevos... No debe de...